¿Cómo mejorar tu rendimiento académico? El ejercicio físico regular puede tener una serie de beneficios para el rendimiento académico. Algunas de las razones por las que el ejercicio puede mejorar el rendimiento académico incluyen Mejora la concentración y la tensión. El ejercicio puede ayudar a aumentar la capacidad de atención y concentración, lo que puede ser beneficioso para el aprendizaje y el rendimiento académico. Aumenta la energía y la motivación. El ejercicio puede aumentar los niveles de energía y mejorar el estado de ánimo, lo que puede aumentar la motivación para estudiar y realizar tareas académicas. Ayuda a manejar el estrés. El ejercicio puede ser una buena y excelente forma de manejar el estrés y la ansiedad, lo que puede ser beneficioso para el rendimiento académico, ya que el estrés y la ansiedad pueden interferir en la capacidad de aprender y rendir. Mejora el sueño. El ejercicio puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, lo que puede ser beneficioso para el rendimiento académico. Ya que el sueño es importante para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. En resumen, el ejercicio puede tener una serie de beneficios para el rendimiento académico, incluyendo mejoras en la concentración, la motivación, la capacidad de manejar el estrés y la calidad de sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!